Ya Bueno, voy a usar esto porque lo cumple hace meses Y hasta ahora no lo uso Corriendo, cámara 3, 2, no, corriendo Toma 1, escena 1 Toma 1, escena 1 Corriendo, cámara Hola, mi nombre es Joao y bienvenidos a este canal Soy periodista, escritor A productor de contenido Pero me encantan las comunicaciones Así que estaba pensando hace algún tiempo atrás Por qué no tengo un canal en YouTube donde pueda mostrar Algunas cosas que me divierten hacer Así que, aquí estamos Soy de Lima, Perú y me encanta el ceviche La papa a la honcayina con talladines rojos El arroz con pollo Y obviamente el pollo a la brasa Hace dos años vine a vivir acá a los Estados Unidos Y estoy aprendiendo inglés Así que, si escuchas algo gringo que sale por ahí Ya sabes por qué Y lo que vas a encontrar en este canal son vlogs de algunos viajes que hago Además de monólogos Porque me encanta hacer parodia de algunos temas Que me divierten mucho Y algunos mensajes que te harán reflexionar Y pensar y preguntarte ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Así que cada semana tendremos un video nuevo Suscríbete al canal ahora Si no te vas a suscribir Ah, su madre Te pones así también Por las polas uno graba Ah, su madre ya fue pecado Ah, y quiero agradecer a los dos mil Suscri... Nunca puedo decir esa palabra Así que quiero agradecer a los dos mil suscript... Suscript... Suscriptores Suscríbete Suscríbete Ay, quiero agradecer a mis dos mil suscriptores Que están suscritos a este canal Ya está bien Dos mil diecinueve suscriptores ¿Lo dije bien? Así que gracias gente Hagamos esto juntos Nos vemos en el próximo video ¿Terminamos? Como si hubiera gente No estoy solo Chau 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 Chau